Chavales, ¡un bravo! ¡Un bravo, un bravo, un bravo! ¡Ya están saliendo, Maximus Cuadros! ¡Están saliendo! Hoy es la excursión, ¡me firme el curso de los niños! Pero lo que ellos no saben es que no podemos intentar infiltrar en la excursión y hacer todas las actividades con ellos Nos colaremos en las habitaciones para liarlo por la noche con los demás niños del campamento Y intentaremos pasar el mejor día de nuestra vida sin que nos pillen los profesores Pero obviamente grabándolo todo, así que ven, Guille, ven, ven Sí, corre, corre, corre Los niños mientras tanto estaban preparando absolutamente todas las cosas para irse de excursión ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hola! ¡Hola Pampa y Jolo! ¡Mete esto por adentro! ¡Mete esto por adentro! ¡Corred, queréis todo! ¡Dame esto! ¡Me lo tengo! ¡A ver! ¡Vamos preparado! ¡Ya lo tengo todo! ¡Ay, ¿y tú qué llevas? Yo lo único que necesito para llevarme es, mirad, mirad, mirad... El máximo bañador Y ya está Bueno, la toalla ya me la he dejado abrir Yo me he traído la mía exclusivamente Porque me he traído la de esa que es como tu pieza Y me he traído también unas zapatillas de recambio Obviamente no pueden faltar Y bueno, y el bañador que está por ahí metido y cosas Pues yo también me he traído una toalla Y unos cuantos libros Pues si me aburro Pues ya me he llevado, mira, me ha sido bañado Como cuatro o cinco pantalones Unas bambas y lo más importante Unos guantes para hacer unos partiditos, hombre Y en el autocar también, chavales Mira, yo ya me los voy a poner los dos En el autocar es lo mejor En el autocar es lo mejor porque ahí pues Le das a la profe en toda la cara Con la pelota Pero que le vas a dar a la profesora Y nos va a poner una falda Para que me ponga cuatro faltas Vale, vale, vale Mi parte social del día Ahora nos vamos a poner a fingir que dormimos un poco Así que lo primero va a ser bajar las personas Que si, son automáticas, están muy guapas, tío Lo segundo es sacarnos los zapatos Y por último Nos vamos a quitar esta maldita camiseta Lo vamos a dejar aquí Y nos vamos a tumbar en la cama Sígueme Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Ponemos esto porque el cuerpo está rota Ahora mismo lo tenemos que hacer Va a ser lo siguiente Madre mía Si es que soy un auténtico chaval No, no, no Esto va a poner la muñequita La chancla Nos quitamos la camiseta Y lo que vamos a hacer Para que esto quede muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Muchísimo más que vive Va a ser cambiarnos los pantalones Porque obviamente ¿Quién se va a dormir con esto? No lo sé Yo me he cambiado a mis malditos pantalones Ahí con fuego Súper mega ultra guapos Por lo cual chavales Ahora mismo vamos a dormirnos Vamos a ignorar a los niños Como que no está pasando absolutamente nada Pues estoy escuchando ahí gritando una barbaridad En las funciones lo juro que la vi a liar pardo A ver, pero lo más importante Es que yo me he llevado una cosa súper especial Que son los nuevos bikinis de 5 Que salen el 21 No, no No, no No, no No, no No, no Vale, sí Todas las chicas que estén viendo este pedazo de vídeo Tenéis que conseguir esos bikinis Porque son una pedazo de locura Porque son una pedazo de locura En rosa, turquesta Son increíbles Vamos a parar ya Vamos a ir a desayunar Que luego no nos va a dar tiempo Y vamos a perder el autobús Vale, vamos Vamos, vamos Lo que sí que os voy a recordar No olvidéis que este viernes 21 a las 8 y 40 horas Cuando ya sale toda la solución de verano Bañadores y toallas Y falta pantalones Además, hasta el día 29 a las 12 de la noche Vais a tener súper descuentos Con este pedazo de pack Si compréis las 3 cosas Tenéis un 10% Yo os cuento Con este para chicos también Y con este tendréis un 5% Así que ya sabéis Avisárselo a vuestros padres Decir eso lo súper mega ultra importante Por las buenas notas que habéis sacado seguramente en el curso Primera línea en la descripción Venga 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 A ver 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 ¿Qué ha sido? Hay que despertarlos rápido? ¿Por qué? Si no nos pueden llevar al colegio Pues vamos a perder el autobús Exactamente O sea Tenemos que ser así Despertarles Vamos a hacer dos grupos Y ya está ¿Vale? Ahora tú te quedas conmigo Para que te separes ya un poco De ser Que estás un poco Ay Para Y tú y Mara Y yo Para ¿Qué haces? Bueno Nosotros vamos a despertar a Guillermo Si vosotros vamos A ver Guillermo Está despierto Joder Guillermo Guillermo está dormido Como siempre Siempre que tenemos prisa Se tiene que dormir Pero no Siempre están despiertos Es que siempre están despiertos Y ahora Que justo Tenemos que ir con prisas Vale Vamos a despertar A ver Va Shhh Vale Espera 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 Vamos a despertar Guille Guille Shhh Para Guille Si que no nos va a llevar al final Guille 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 va Levántate Para tío Que no nos hicimos llevar Que nos llevaremos tarde Guille Para Para tío Ir andando al cole Tío Que va Que no podemos Que no nos va a llevar al cole Que si que vais andando al cole Que no tenemos que llevarnos al cole Que no tenemos que llevarnos al cole Si que no estamos aquí No tenemos que llevarnos al cole No, no tienes que llevarnos al cole No, no se que yo No se que yo Que te levantes O sea, habla que ya está que va a la gimnasio. Mira que un poco de oro. ¡Qué locura, Elia! O sea, habla. Espera, espera. Le metemos así. ¿Por qué? ¡Para la nariz! ¡Es la nariz! ¡Es la nariz! ¡Que te levante! ¿Por qué? Porque nos tienes que llevar, Guille, que tenemos prisa. ¡Está andando! ¡Me está en agua, el cole! ¡Que no tenemos que ir al cole, Guille! ¡No puede! ¡Abre, abre! ¡Ya, a ver! ¡Espera! ¡Qué susto, Bacio! ¿Qué haces aquí? ¡Qué susto, Bacio, qué haces aquí! ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¡Para, para, para! ¿Qué haces, tío? ¡Me parece una boca! ¿Qué quieres? ¡Pesado! Bueno, Guille, tienes 10 minutos para levantarte el dedo. Nosotros vamos a desayunar. Bueno, no sé, sí, sí. ¡Me he mirado todo! De aquí 10 minutos levantado, ¿eh? ¡Vamos a desayunar! ¡Mira de sonar, tío! ¡Por favor, Guille, que si no llego muy tarde! ¡Que sí! ¡Qué pesado, tío! ¡Mira, mira un poco más! ¡Va, un poquito más! ¿Qué hora es, tío? ¿Qué hora es, tío? ¿Qué hora es? ¡Son! ¡No sé! ¡Son! ¿Qué hora es? ¡Oye, oye, oye! Son las 8 y tenemos que estar ahí en el cole a las nubes. ¿Qué cole? Ni qué cole, que yo vas a acabar el cole. ¡Ah, mira, no te acuerdas, ¿no? Del día que soy, mira, nos tenemos que ir ya, tío, Arta, ¿no te acuerdas? Hoy es martes, tío, que sí me que llevé. ¡Chiqui, martes! ¿Y qué? ¿Y el martes qué nos tocaba, Arta? Pues yo qué sé, tío, tener la agenda para eso, yo qué sé que nos tocaba. ¡Tranquilo! ¡Me lo llevo muy bien, vamos! ¡Vale, Arta! ¡Arta, vamos! ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para! 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 ¡Para, tío! ¡Cállate la boca! ¡Ya ha besado, tío! ¡Ya ha besado, tío! ¡Ya ha besado! ¡Ah, para, bro! ¡Para! ¡Sal! ¡Ya está! ¡Para, ya está! ¡Pero tienes que acompañar al cole, que todo es... ¡Al cole, licore, venga! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, que sí, a ver, que yo me voy a dormir! ¡Para! ¡Para! ¡Arta! ¡Arta! ¡Aaah! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Por favor! ¡Para, para, 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 para! ¡Bien, bien, bien! ¡Dios! ¡Ajole vaciar a los malditos niños, tío! Y se han creído que estaba durmiendo, tío Porque sí, porque soy el maldito mejor Y para que veáis que todo esto es verdad Me voy a poner en contacto con Arta Así que... Vamos a dejarlo por la mitad esto Y vamos a hablar con Arta por el walkie-talkie ¡Ayúdame! ¡Yo quiero el Lulu, quiero el Lulu! ¡Vale, todo! Llego a tu papas ¡Venga, coge todo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, yo quiero el chocolate! ¡Uy! ¡Venga, Sergi! ¡Los cereales! Es que Arta no se entrena Hoy teníamos una excursión Y él nos tiene que llevar Y nos tiene que, pues, dejar ahí En el autobús Como todos los niños Y como todos los padres, ¿no? Ahí saludando a los niños Y diciéndoles adiós No, él se va a quedar aquí Porque no se acuerda De nada de lo que hemos hecho Pues aquí, pues aquí A ver ¡Nos vamos yo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos de pase! Bueno, que no me he dado... ¡No! ¡A ver! ¡Yo los tengo! ¡Vale! Voy trayendo más cosas Vale, sí ¡Venga! Guille, Guille, ¿me copias, me copias? ¡Te copio, te copio! Guille, escúchame ¿Qué tal ha ido con los niños? Con Silvio y con Valeria Jeje Pues bastante bien Me he hecho el dormido aquí en la habitación ¿Y se lo han creído? Hombre, por supuesto, tío Soy el mejor actor de la casa Bueno, bueno Tampoco te creas Porque abrí una Y se han ido, vamos De una manera, vamos He visto sus caras Y estaban muy decepcionados ¿Sí o no, tío? ¡Me encanta que se enfaden todos! Venga, chicos, ya habéis preparado el desayuno Que Arte ya se despierta ¡Va! ¡Ven, mamá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que ya estamos aquí! ¡Ayuda! ¡Pero que lo habéis hecho aquí! ¡Aquí! Bueno, se construyó aquí de lado ¡Venga! ¡Que tenemos hambre! ¡Una y toma! ¡Una y toma! ¡Es que yo tengo dietas aquí! ¡Qué dietas! ¡Qué dietas! ¡Qué dietas! Oye, que también nos tenemos que llevar Para hablar A ver, empezar a comer A ver, yo lo que he visto es que Arte está a punto de venir ¿Vale? O sea, ya se va a despertar Escúchame, vamos a reunirnos ahora mismo En el pasillo, ¿vale? De las escaleras Dete que no te pille nadie, ¿vale? Vale, bueno, eso es una misión bastante complicada Pero sí, ¡vamos allí! Oye, ¿alguien sabe qué hora es? Yo creo que estamos llegando tarde No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Eh, Guill Khelive, entramos ahora mismo Como si quisiéramos desayunar Si nos preguntan por la excursión y damos largas, ¿vale? Nosotros no sabemos absolutamente nada. Sígueme el rayo y ya está aquí. Sí, sí, ya te sigo el rayo. Qué hora es. Ya la voy a poner. ¡Vamos tarde! ¡Llegamos tarde! ¿Qué ha sido? No, tienes que llevar. Sí, no tienes que llevar a otro sitio, no al cole. ¿A otro sitio? Tienes que estar andando, tío. Que no pudimos ir andando. Sí, podéis, tenéis las piernas. No, pero te pon ajo. No, pues vais andando, tío. Es que nos queremos ir ya. Que vamos a llevar tarde. ¿A dónde vais? Pues no lo sabes. Lo habíamos dicho hace tiempo. ¿Qué? Es que te lo habíamos dicho. ¿Qué? Ya lo sabes. Ya deberías de saber. ¿A dónde? ¡Harta, que tenemos una excursión y llegamos tarde! ¡La excursión de fin de curso, gente! ¡Te hago en la leche, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, a correr! Me voy a guardar todo. Bueno, esto no lo puedes llevar, esto no lo puedes llevar. ¡Sí, sí, sí! ¡Abril! Ya está, vamos, ya está. ¡Anda! ¡Deja el chotina! ¡Venga, tira también! ¡Deja el chotina! ¡Amila! ¡Abril! ¡Sí, me duele mucho! Venga, va, Abril, vamos. ¿Qué le pasa? ¡Va, Abril, tío! Ya está, ya está, ya está. Va, ya se te quitará. ¡No! 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 ¡Vamos, va, Abril! ¡Abril! 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 ¡Qué horror de cabeza, tío! Me duele mucho harta. ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué le da o que no quieres ir a clase? Que no, que no, que me duele mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para! La verdad es que esto no nos lo esperábamos nada. ¡Que Abril se ponga mala! Esto fue un imprevisto total, pero creo que lo gestiéramos súper bien. ¡Se está vomitando! ¡No está vomitando! No, 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 no. ¡Abra, aterra, tío! Que me da la pinta de vomitar. El desayuno que habéis montado tan malo ¿Qué hacemos? No lo puedo dividir, tengo que llevar a los niños, pero si ya no viene, ¿qué? Pues no sé Me he quedado dos minutos ¿Estás bien, Abril? Vamos a llevarlo para arriba Abril, venga, tú has llegado, que tenemos que irnos a la excursión Pero es que no puedo, me duele mucho Se va a ir el bus ¿Qué quieres que haga una? Me estoy encontrando mal Pero yo quiero ir Bueno, todos queremos ir, pero es que ¿qué hacemos? Me voy a quedar aquí dormiendo y vosotros sin querer, yo no Bueno, lo siento chicos, pero si ella se queda, yo también me he quedado cuidarla Pues yo también me he quedado aquí, yo también me voy a cuidar a Abril ¿Voy a poner un termómetro o algo? Oye, una cosa Yo me voy que no llevo al bus, ¿vale? Cuidarte a Abril, yo me voy ¡Quedo ir, que no llevo! ¿En serio? ¿En serio que se va a ir? ¿En serio, tío? ¿En serio se va? ¿En serio se va? ¿No va a ir solo? No sé, pero se acaba de pirar Bueno, voy a poner un termómetro Abril, no te preocupes, seguro que la excursión será muy aburrida Yo ahora vengo, ¿vale chicos? Esperadme por aquí Vale, vamos a preguntarle a Unai por qué se está comportando así Y por qué ha dejado plantados a todo el mundo Oye Unai, tío ¿En serio te vas a ir? Sí ¿En serio vas a dejar a todo el mundo plantado? Yo paso porque la Abril se haya puesto mala Pues yo voy a ir igualmente No, pues todo el mundo se ha quedado, ¿sabes? Ya haremos alguna cosa todos juntos Igual, encima, ayer me dejó, ayer dejé a Ari Pues ahora me hice igual Quiero ir a la excursión para acordarme Y pues para pasarlo mejor Sí, pero tío, todo el mundo se ha quedado alguna Me da igual que se haya quedado, tío Si yo me pongo malo seguro que nadie se quedaba, tío Yo paso No, porque te estás comportando fatal, tío Me da igual, tío No puede ser eso, tío, Unai En serio, tío En serio, tío Me voy así Me voy así Ahora Hasta luego En el Abril, de mi parte, se retuncie Estoy flipando, lo que no te estoy flipando Es decir, yo de corazón, no lo entiendo A ver, Abril, toma Póntelo Póntelo Póntelo, ponte, ya lo he puesto en maestro Te vas a poner aquí Sí, ponte lo, a ver qué te pasa A ver si tiene fiebre Pues si tiene fiebre, más que nada, para llamar a un médico o algo Túpate, túpate Túpate Tienes que descansar A ver, a ver A ver, a ver Bueno, a ver, hay días que te levantas malo y hay días que te levantas bien, pues mira, te he tocado levantarte mal y ya está, no pasa nada Bueno, yo voy a hablar con Alta, ¿vale? Ahora vengo Si quieres podríamos ver una peli o algo, tengo aquí el móvil, o sea, podemos ver una peli y estar tranquilos Vale, chavales, ya he llegado, mirad, está ahí el autocar y por ahí está todos mis amigos y ahora un poco os contaré cómo va Vale, Guille, ¿dónde estará un AI? ¿Dónde está maldita mente un AI? Pues no lo sé, tío, no lo sé, vamos a intentar perseguirlo Vale, escúchame, muy lejos no se ha podido ir porque hemos salido básicamente enseguida Ya, tiene que estar por aquí por la urbanización aún Vale, Guille, pues dirijámonos directamente a la estación donde está el autobús, ¿vale? Para ir a la excursión Vale, buena idea, buena idea, tío, vamos por allí Vale, chavales, ya he llegado aquí al autocar, que he sido uno de los primeros Y mira, me voy a poner aquí que tenemos esta mesa, chavales, hay que me pilla el mejor asiento Creo que son esos, sí, 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 100%, sí, 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 100%, sí, 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 esos Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Genial, autobús gris, perfecto Chavales, todo Ya están saliendo, Maxibus. Cuado, están saliendo, gracias Vale, ahora sí, ahora sí que tengo ganas Vamos, vamos, vamos detrás del tíralo, 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 tíralo Ahora, ahora, ahora sí que funciona Seguro que está una idea, al final del todo liándola un montón, tío No sé, pero una vez seguro que se está grabando Así que le voy a robar el móvil y voy a poner los clips ahora mismo ¿Qué estarán haciendo ellos ahí dentro? ¡Ale, chavales! ¡Ale, chavales! Y por fin acabamos de llegar al sitio, a las albergas Guat, son un poco raras, pero están chulas, tienen lo suyo Ve, chavales, mirad, estas son las habitaciones Aquí estoy con los cagales, que ya nos hemos un poco acomodado Y ahora vamos a cenar Mirad, fijaros, esto es donde básicamente ellos se van a quedar Es un sitio rollo de descanso Vale, chavales, vamos a intentar entrar A ver si no nos pillan, ¿eh? Voy a bajar la cámara Vale, chavales, qué locura, estamos haciendo una auténtica locura, chavales Pero una auténtica locura, locura, locura Que nos estamos colando literalmente en el campamento Literal, estamos disimulando a saco porque hay una profesora Está escuchando algo, o sea, creo que la estamos liando Y nos va a pillar los profes y van a dejar a los niños en excursión Básicamente aquí están las malditas literas donde ellos duermen Fijaros, qué locura Vamos a intentar colarnos en alguna También aquí al lado de las literas tienen absolutamente todo un tema para, bueno, pues para estar tranquilos Un skatepark Ahí tienen la playa ¡Qué guapo, tío! Hemos estado pensando en lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a esperar a que caiga la noche Y en la noche vamos a intentar, número uno, o colarnos dentro de la habitación de las literas de Unai con sus compañeros O dos, hacer que Unai triple la valla, se escape de su mini campamento de las literas y se reencuentre con nosotros Teletransportémonos a la noche Vale, chavales, pues ya nos vamos a dormir, ya nos hemos puesto los pijamas Y hoy no hemos hecho muchas discusiones, pero mañana haremos un montón Yo grabaré algunas ¡Vamos! Ya es de noche, es momento de que yo y Guille nos reunamos con Unai Ahora mismo acabamos de dar toda la vuelta a la finca donde ellos se están quedando Y ahora vamos a hablar con Unai a ver si se puede escapar y nos podemos reencontrar con él La cosa es que nos tenemos que esconder ahora mismo en el pleno bosque Para que ningún profesor nos esté viendo Porque ya antes habíamos visto a uno subiendo justamente por ahí, vigilando, ¿vale? La cosa es esa, yo no sé si tengo más miedo de que nos salga aquí un jabalí o salga algún profesor Tenemos que tener muchísimo cuidado para que no nos piden Porque como nos piden grabando ahora mismo aquí Van a llamar a la policía y nos vamos a acabar, ¿vale? Exacto, y es que antes hemos pasado por donde estaba él y estaba lleno, lleno, lleno de cámaras Vale, ven, ven, ven Vamos a escondernos directamente por aquí Y si viene cualquier tipo de profesor, nos metemos bosque para arriba Y ya está, ¿vale? A ver, me da un poco de mala pinta esto Parece unos escaleras que llevan directo allí Vale, llamando a Unai, llamando a Unai A ver, hay que tener mucho silencio porque ahora mismo están en las literas Supongo todos los demás compañeros Unai Unai ¡Qué locura! ¿Cómo has conseguido el móvil? Por lo menos tú lo he escondido debajo de la almohada ¡Pero me lo estoy seguro, pille, tío! Lo van a echar de clase Díseme, ¿cuántos sois dentro de las literas? Ahí va Uno, dos, ocho ¡Ocho personas! ¿Y todos son amigos tuyos? Sí Vale, escúchame Unai Pues si viene desde el uno al diez Para reencontrarte con nosotros Estamos arriba de la finca A ver, la vida está para disfrutar así Un rey Un rey Un rey Escúchame Vístete, hermano Y no sé cómo lo tienes que hacer Pero modo ninja sin que te pille ningún profesor Tengo, tengo, mira Tengo al lado de la ventana Y también Tengo al lado de la ventana Que hay unos Unos Tres metros al suelo Y hay unos compañeros que me cogen y me tiro Vale, vale Escúchame Pues vente Ponte chaqueta, todo lo que sea Y nos reencontramos, ¿vale? Venga, venga Que no te pillen Que no te pillen Que locura Que locura, chavales Que locura Estamos haciendo, bro ¿Pero qué estás haciendo, tío? Que si lo pillan los profesores Le van a poner un parte Sí, sí Y a mí es una maldita multa Bueno, chavales Me acabo de escapar aquí Que estoy como En medio del bosque No sé dónde estoy Y me voy a meter por aquí Porque necesito Reencontrarme con Arda ¡Guau! Que hay bichos Hay de todo ¡Ah! Hay millones de bichos Pero Igual me voy a jugar Me voy a tener aquí Porque necesito Reencontrarme con Arda Yo sé Es que Voy a esperarle Y a ver qué hago ¿Acabas de escuchar eso? Sí ¿Era un profesor? Creo que sí Creo que sí ¡Corre, corre, corre! ¡Tenía voz de mayor!